Lidiar con gente complicada siempre es un problema, especialmente si la persona complicada es la que veo cada mañana en el espejo. Bienvenidos al podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken. Yo soy Ale Mendoza y te agradezco a ti por tomarte estos minutos para invertir en tu crecimiento perdonada, personal, no perdonal, personal, escuchándonos. No sé si somos un par de locos, pero sí un par de apasionados por el liderazgo y esa pasión, Juan, me la has contagiado tú. Bienvenido. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a todos. Qué gusto estar contigo hoy en estudio. Un gusto estar en mi casa. Acabamos de regresar de un viaje de América Latina y una vez más me topé con muchas, pero muchas personas que nos acompañan cada semana en el podcast. Me da tanto gusto. Llegan conmigo, me dicen cosas que nosotros hablamos al nivel personal y siempre ya me deja saber que me sonríen. Me dicen, yo te sigo, yo te escucho. Así es. Y este podcast ha sido una herramienta fuerte en las vidas y en el liderazgo de muchas personas. Así que gracias a ti, Ale, por estar cada semana conmigo. Y me da mucho gusto lo que vamos a ver hoy. Antes que nada, quiero recordar a nuestra audiencia de nuestras hojas de discusión que siempre pueden bajar en podcastdeliderazgodejohnmaxwell.com. Y ojo, Ale, algo nuevo. Nosotros ya estamos arriba de una nueva plataforma para escuchar podcast que es Amazon Music. Y entonces cualquier persona que quisiera acompañarnos a través de la plataforma de Amazon, ahí estamos. Y también todos ustedes que nos acompañan en nuestro canal de YouTube. ¡Qué gusto verlos! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Qué bueno que están con nosotros! Y Ale, ¿qué te parece? Vamos dándole. Así es. Hoy, amigos, comenzamos una nueva serie de tres episodios que nos llevará a lo largo de un tema, ¿verdad? Que hemos, al que le hemos dado muchísima importancia a lo largo de todos los episodios del podcast de liderazgo que comenzamos hace más de un año. Y se trata nada más y nada menos que de relaciones. Vamos a hablar de relaciones, el poder que tienen las relaciones. Pero, todavía más específicamente, vamos a darle un enfoque particular a cada uno de los tres episodios siguientes, incluido este. ¿Y por qué es que le damos mucha importancia al tema de las relaciones? Porque liderar se trata de influencia. Y influenciamos no máquinas ni dispositivos, influenciamos gente. Influenciamos a otras personas. Así que, hablemos de relaciones. Sí, Ale, estoy súper emocionado por estos tres episodios. Porque sé que van a ser de gran ayuda. Son episodios, ya yo repasando el contenido y lo que nuestro mentor, John Maxwell, ha escrito. Hay contenido tan bueno, tan bueno. Y yo sé que vamos a poder aterrizarlo en cosas muy prácticas para las personas. Y vaya, siempre que vamos llegando al mes de noviembre, diciembre, nos recuerda. Y realmente vivimos nuestras relaciones. Es un tiempo muy relacional. Incluso, las personas que nos escuchan, que celebran el Día de Acción de Gracias, yo sé que van a recibir este episodio el día miércoles. Y el día jueves es cuando se celebra. Así que, muchas felicidades a ustedes. Mira, tres episodios. Hoy vamos a hablar el tema, la prueba del espejo. O sea, vamos a hablar del yo. Así es. Y vamos a enfocarnos un poco en nosotros y nuestro papel en la relación. En el episodio que viene, vamos a hablar de cómo tratar con personas heridas. Y vaya, hay muchas, muchas personas llevando heridas en sus vidas y que les lleva a actuar de cierta forma. Y vamos a hablar de eso. Y yo creo que ese episodio es muy importante, pensando en el año que hemos vivido. Quizás hay personas que nos escuchan que no son heridas profundas, pero llevan, pues, golpes del año, ¿no? Y vamos a poder ayudar a las personas mirando algunas cosas. Y terminamos hablando de algo que me encanta, que es el principio del elevador. Y estamos hablando de la relación con otros, si estamos llevando personas hacia arriba o hacia abajo en las relaciones. Eso es lo que vamos a ver, Ale. Así es, tres episodios. Así que este primer episodio, como decías, Juan, hablemos de la prueba del espejo, es decir, de ti mismo, de mí mismo. Y vamos a abordarlo de esta manera. Vamos a hablar de cinco verdades. Cinco verdades acerca de la prueba del espejo. Cómo, entonces, evaluar, revisar, ¿verdad? Y ajustarnos a nosotros mismos para poder construir relaciones saludables. De liderazgo, ¿verdad? Y esas son las cinco verdades. Verdad número uno. Yo soy la primera persona a quien debo conocer. Y eso habla, básicamente, de conciencia de uno mismo, conciencia de ti mismo. En inglés es self-awareness. Self-awareness, así es. Ale, ¿qué tan importante es? Y a través de los tres episodios siguientes, vamos a basar mucho en este principio. Entonces, vamos a tomar un momento y vamos a desglosarlo. Parece que la naturaleza humana nos otorga una habilidad de poder analizar a otros. Así es. Pero nos deja cegados a quienes somos nosotros. O sea, yo fácilmente puedo ver a otro y lo analizo y yo sé lo que tiene, qué debe hacer, etc. Pero es muy común que yo no sepa acerca de mi persona, que no me conozco bien, que no estoy consciente, como hablamos, de quién soy, de mis fortalezas, de mis debilidades, de cómo ando. La clave para tener relaciones saludables está en tener una conciencia clara de uno mismo. A la medida que yo me conozco y estoy cómodo conmigo mismo, a esa medida puedo relacionarme bien con otros. Y yo no sé si quizás voy a pararme un segundo y volver a decir lo que acabo de decir. Porque quizás necesitas parar el podcast y tomar un segundo para pensar esto, porque esto es clave. Esto es clave. Sin lo que acabo de decir, sin tenerlo claro y sin estar caminando en ello, no vas a progresar en tus relaciones. Vuelvo a decir, a la medida que yo me conozco y estoy cómodo conmigo mismo, a esa medida puedo relacionarme bien o voy a poder relacionarme bien con otros. Bueno, fíjate, yo te escucho y me haces recordar, te lo compartía yo hace poco, de un estudio que, el resultado de un estudio que yo recientemente leí de la Escuela de Negocios de Harvard, que habla precisamente de self-awareness, de autoconciencia, de este tema de conocerte a ti mismo. Ellos decían, la inmensa mayoría, luego de aplicar una encuesta en más de 1.500 empresas y profesionales de diferentes países y diferentes giros de negocio, ellos decían, la mayoría de la gente, el resultado del estudio fue 95% de las personas creen tener una alta conciencia de sí mismos. Pero solo el 15% tiene esa conciencia de sí mismo, alta. Y uno puede pensar, no puede ser esa brecha. Imagínate, eso básicamente dice... 8% de nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. Exactamente. Es decir, la mayoría de nosotros pensamos, me conozco, pero no es cierto, según este estudio de Harvard. Y ellos decían, bueno, mira, la cosa con la autoconciencia es que es la competencia de liderazgo clave de este mundo hoy. De hecho, como que lo conectan con la probabilidad de ascender, de ser promovido en una empresa o de ganar más dinero. 30% más probabilidad tienen aquellos que se conocen a sí mismos bien que los que no lo hacen. Entonces, se preguntaban, ¿pero a qué se debe esa brecha? Bueno, ellos decían, la autoconciencia es como una moneda de dos caras. La primera es una serie de actividades como de introspección. Tú sabes, eso de reflexionar y preguntarte, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Por qué quiero hacer eso? ¿Por qué tomo esa decisión? En fin, es introspección. Pero la otra cara es recibir feedback de otros. Y ellos dicen esto. Esto es la escuela de negocios de Harvard, no somos nosotros. Y ellos dicen, esta generación es muy buena autoconociéndose desde el punto de vista de introspección. Pero no es tan buena exponiéndose a otro para que le diga de qué pata cogea. Imagínate. El punto es, necesitamos ser nosotros la primera persona que conocemos. Sí. Qué bueno que lo dijiste de esa forma, Ale. Me gusta. Entonces, primero es autoevaluación. Yo evaluar mis acciones, mis pensamientos, todo lo que yo hago. Y luego, hablar con otros. Hablar con las personas. Dar permiso a las personas que están cerca. Hablarme acerca de mí, de mi forma de hablar, actuar, etc. Qué importante. Difícil, definitivamente. Claro. Difícil. Pero importante. Yo sé que yo estoy en ese camino. Yo ya tengo 50. Yo cumplo 56 años. Yo pensé que cuando tuviera esa edad ya estaría listo. Ale, estoy llegando a conocerme. Yo voy a decirlo así. Conocerme algo. O sea, me ha llevado más de la mitad de mi vida llegar a tener algo de conciencia de mí mismo. Hace como 20 años atrás, tuve como un momento muy clave en mi vida, en que ya comencé a sentirme bien conmigo mismo. O sea, y eso también en nuestro matrimonio. Carla y yo, juntos. Llegamos un momento de decir, bueno, vamos a aceptarnos tal como somos. Vamos a dejar de tratar de cambiarnos. Vamos a seguir creciendo, obviamente. Pero vamos a abrazarnos como somos. Y vaya, cómo nuestra relación comenzó a cambiar. Y cómo mi forma de actuar con otros comenzó a cambiar. Porque si tú no te aceptas a ti mismo, no aceptas a otros. Sí, y eso, Juan, yo recuerdo haber aprendido una frase tuya. Desde los primeros momentos en que trabajamos juntos. Y es, tú has dicho mucho y te he escuchado decir mucho, necesitamos aprender a sentirnos cómodos debajo de nuestra propia piel. Así es. Esa es una frase que yo aprendí de ti. Así es. Y que tiene que ver con esa segunda verdad. Porque lo primero es, tú eres la primera persona a la que debes conocer. Pero esto segundo que mencionas es, eres la primera persona con quien debes relacionarte bien. Así es. Realmente para mí, el día de mayor impacto en la vida fue ese día que acabo de mencionar. Cuando yo llegué a la conclusión, yo soy Juan, así soy yo. Tengo mis fortalezas, tengo mis mañas, tengo mis asuntos. Poquitas, poquitas. Poquitos. Pero así, así soy. Incluso llegué a la conclusión, así es como Dios me había hecho. Y que, dicho de una manera que forma parte de la cultura en nuestras organizaciones, Juan, y que tú has creado esa cultura, básicamente es como que no nos tomamos tan en serio. Cuando llega ese momento, empiezas como a burlarte de ti mismo a veces y a disfrutar por lo tanto más. Ale, a mí, una de las cosas que más me impacta de John Maxwell es que él es así. Él es así. Es un hombre que millones de personas respetan mucho. Millones de personas quisieran tener un tiempo con él. Él es premiado, es honrado, es respetado, es aplaudido. Acabo de estar con él y es un hombre, pie sobre la tierra y un hombre que tiene igual, tiene sus asuntos. Y él se ríe de sí mismo. Y no voy a decir en qué, pero esta vez que estuvimos juntos, él estuvo hablando a un grupo, un grupo cerrado. El equipo y algunas visitas de nosotros ahí. Y él hizo algo en una forma que probablemente no fue la mejor forma. O sea, en su discurso, hablando con unas personas y desafiando a esas personas, yo no me di cuenta. Pero después ya fue John, otra persona y yo solo en el autobús. Y John me llamó, me dijo, Juan, vente por acá. Me dijo, quiero que tú sepas, cometí una novatada, me dijo, en que yo no debería haber dicho eso. Yo debería haber dicho, y me dijo lo siguiente. Y me dice, yo sé, pero a veces me gana mi pasión. O sea, él sabe que en su momento de pasión tiene la tendencia de quizás desviarse de la forma que debe comunicar algo. Pues ahí está una pista. Yo te escucho y yo pienso, ahí está una pista. O sea, relacionarse bien con uno mismo, pues una pista es cuánto reconoces que te equivocas y ya. Y sigues adelante en vez de aparentar que todo está bien, todo lo hiciste bien. Si no somos capaces de reconocer que tenemos fortalezas y debilidades y sentirnos cómodos con eso. Eso no quiere decir que nos conformamos para no crecer, como tú decías. Pero sentirnos cómodos es una pista de que me estoy relacionando bien o no. Y yo no se quedó ahí lamentándolo. Pero dijo y ya. Me dice, no voy a decir lo que él dijo, pero me dice, a veces yo soy, y me dijo algo. Y se rió de sí mismo y vámonos. Pero eso es lo que estamos hablando. Yo soy la primera persona con quien debo relacionarme. Y relacionarme bien. Cuando me relaciono bien conmigo mismo, hace posible poder relacionarme bien con otros. ¿Por qué? Porque entonces yo estoy bien. O sea, vamos a los que nos están mirando por YouTube, nos pueden ver. Pero, ok, yo estoy, los que nos escuchan, yo tengo a Ale frente de mí. Ok, vamos a decir que yo apenas te estoy conociendo, Alejandro. Y te estoy conociendo y te estoy haciendo algunas preguntas, tú haciéndome algunas preguntas y nos estamos conociendo. Cuando yo estoy bien conmigo mismo, yo no estoy buscando nada de ti. Correcto. Yo no estoy pensando en a ver si me relaciono con Ale porque me va a hacer sentir bien en esta área de mi vida. O es un hombre que tiene tal cosa y me puede. O sea, yo estoy relacionándome contigo porque quiero relacionarme contigo. No tengo ninguna otra agenda. Ahora, escuchen bien. Cuando digo agenda, a veces hay personas que no están conscientes de la agenda secreta que tienen. O sea, las necesidades emocionales que tienen. Y entonces no están cómodos consigo mismos y les gana. Y comienza a relacionarse con alguien buscando algo. A lo mejor no lo hacen conscientemente, pero la relación no va a prosperar. No va a prosperar. Así es, así es. Hemos dicho dos verdades. La tercera es la siguiente. Yo soy, hablando del principio del espejo, yo soy la primera persona que me ocasionará problemas. Y eso pasa por el hecho de ser honesto contigo mismo. Sí, sí. Aquí no hay nada más que decir más que sí y amén. O sea, es cierto. De acuerdo. Y mira, voy a decir una verdad en primera persona. Y ojalá todos puedan apropiarse de lo que voy a decir como una verdad para sus vidas. En la mayoría de las situaciones, yo soy el problema. En la mayoría de las situaciones. Mis mentalidades, mis expectativas quizás faltas o demasiadas altas. Mi manera de ver las cosas que forman los obstáculos más grandes entre yo y el éxito. O sea, en la gran mayoría. Y yo, eso no lo estoy diciendo para como que aparentar humildad. Yo lo estoy diciendo como una verdad. En la mayoría de las situaciones. Yo, yo. Mis mentalidades, mis expectativas, mi forma de ser es mi asunto. Es el problema. Y forma un obstáculo para poder lograr el éxito. El éxito relacional, el éxito en equipo. Entonces, ahora uno dice, ok, ¿y qué me quiere decir? Pues que estés consciente de eso. Y cuando algo no anda bien, comienza contigo mismo. No, 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 no comiences a mirar a tu alrededor y ver. A ver, y no te pongas a culpar a otro. De acuerdo. Ese es un asunto que yo estoy trabajando mucho. Mi esposa Carla siempre se ríe de mí porque dice, tú estás siempre buscando nombres. ¿De quién fue la culpa? Yo me he dado cuenta que la mayoría de las veces yo, yo tengo la culpa y yo soy el primero que necesito cambiar. Muy bien. Gracias, Juan, por esa honestidad. Eso fue una confesión. Exactamente. Ok, verdad número cuatro. Yo soy la primera persona a quien debo cambiar. Y eso se trata de, bueno, de no conformarnos, como lo decíamos, sino de superarnos personalmente. Sí, Ale, yo estaba pensando en eso y ese es el peligro de estar en plataforma, de hacer podcast, como estamos haciendo, de escribir libros. Es que las personas comienzan a asumir que uno hace todo lo que enseña bien. No es así. O sea, hay principios que enseño que todavía estoy trabajando en ellos y necesito seguir cambiando. Yo estoy consciente de eso. Estoy consciente de que yo no he llegado. Y el hecho de que a veces personas te ponen como que en un nivel tan alto, pensando que, no, Juan, no, ya, como lo escucho cada semana, o lo veo en una plataforma, o yo he leído uno de sus libros, te ponen tan en alto que creen que tú tienes todo en orden. No es así. Nosotros tenemos que seguir creciendo. Conozco a muchas personas que quieren que toda persona y toda circunstancia cambie a su alrededor, pero no están dispuestos a cambiarse a sí mismo. La persona que no cambia. Aunque personas y circunstancias cambiar a su alrededor, su vida va a seguir siendo la misma vida. O sea, el cambio personal, superación personal es vital, vital. Y lo he visto mil veces, Ale. Personas que dicen, bueno, si tal cosa pasa, entonces yo voy a hacer cosas diferentes. Esa típica frase de personas, si yo tuviera más dinero, entonces yo daría más. No, tú vas a dar lo mismo, lo mismo. Si tuvieras mil pesos, mil dólares, o un millón de pesos, un millón de dólares, porque tú eres quien maneja eso. Entonces, al menos que algo cambie en ti, tú vas a seguir haciendo lo mismo. Y es en todas las áreas de nuestra vida. Circunstancias pueden cambiar. Yo me río. Hoy día me río mucho de las personas que ahorita, pues la situación de COVID y cuarentena y las situaciones que nos rodean, desafiante. Pero yo escucho a personas que dicen, no, ya que cambia todo esto. No, yo voy a, yo ya. Entonces, ahora voy a, o sea, si las circunstancias fuera de ti cambian, entonces tú vas a cambiar y ahora vas a hacer las cosas bien. No, tú vas a hacer lo mismo. Tú vas a hacer lo mismito. Cambio personal es la clave para seguir creciendo nuestras relaciones y lo que hacemos. Y eso nos lleva a la quinta verdad. Y es que yo, hablando del principio del espejo, recuerda, yo soy el primero que puede hacer una diferencia. Esa frase me encanta porque está, yo lo asocio con dos cosas. Una que le he escuchado mucho al doctor Maxwell y es precisamente que el cambio comienza en mí, el cambio, la transformación comienza en mí. Es de hecho buena parte de la iniciativa que tú llevas adelante. Así se llama el cambio comienza o la transformación. Así es. Y lo otro con lo que conecto es con algo que es una pasión para ti, que yo he aprendido personalmente de ti. Es el tema de la responsabilidad personal. Entonces. Sí, Ale, yo, yo, si te acuerdas, incluso nuestros oyentes se van a acordar que nosotros hicimos unos podcasts sobre la responsabilidad. Desarrollé una enseñanza sobre cinco niveles de responsabilidad. Y el primer nivel de la responsabilidad es me hago responsable por mí mismo. O sea, ahí es donde comenzamos. Ahí es donde comienza todo. Y ahí es donde realmente comienza el liderazgo. Cuando me hago responsable por mis decisiones y crezco en esa responsabilidad, gano credibilidad con otras personas y comienzo a influenciar a otros. O sea, me hago responsable por mi vida. Si yo quiero, ok, vamos a regresar al ejemplo que yo te estoy conociendo. Ok, ya nos estamos conociendo, decidimos hacer algunas actividades juntos. Y tú te das cuenta que yo soy un hombre que me hago responsable por mis palabras, por mis decisiones, por lo que hago. Yo comienzo a ganar credibilidad contigo. Claro. Y eso fortalece la relación. Entonces, eso igual, eso es súper importante para la relación. Tenemos cinco verdades súper importantes. Y hablando de la responsabilidad, yo me acuerdo, y no voy a meterme mucho a ello, pero me acuerdo con la situación con mi hijo Timoteo, que tengo un hijo discapacitado. Si eres nuevo con nosotros, ya en uno de los podcasts vas a escuchar la historia. Pero hace muchos años atrás, cuando todo parecía venir abajo, yo siendo, entre comillas, una víctima de mis circunstancias, llegué un día a tomar una decisión. Me hago responsable por mi vida y ya. Así como que aquí comienza. Y ahí es donde realmente comenzó todo. Ahí es donde comenzó mi liderazgo. Cuando comencé a liderar mi propia vida y luego me dio derecho de ayudar a liderar la vida de mis hijos y de mi esposa y ya diferentes comunidades que ahora estoy liderando. Todo comenzó con hacerme responsable por mi propia vida. Así es, Juan. Y ahí están entonces las cinco verdades acerca de la prueba del espejo. Yo soy la primera persona a quien debo conocer. Yo soy la primera persona con quien debo relacionarme bien. Yo soy la primera persona que me ocasionará problemas. Yo soy la primera persona a quien debo cambiar. Y finalmente, yo soy el primero que puede hacer una diferencia. Cinco verdades para superar esta prueba del espejo. ¿Y por qué es tan importante? Y así cerramos el episodio, Juan. Porque las personas que no están conscientes de quiénes son y de lo que hacen, con frecuencia dañan sus relaciones. Sí. Ale, yo no siempre doy tarea, pero esta vez siento inspirado a desafiar a nuestros amigos en el podcast. Entonces, dales un poco de tarea, ¿por qué no tomes unos 10 minutos y escribes estas cinco verdades? Y recuérdate, si quieres las notas, la hoja de discusión puede meterse a Podcast de Liderazgo de John Maxwell y pueden bajarlo. Y evaluarte en estos cinco. Yo soy la primera persona a quien debo conocer. Ok. En una escala de 0 a 10, ¿qué tanto me conozco realmente? Y te pido que seas honesto contigo. Yo soy la primera persona con quien debo relacionarme. ¿Cómo te llevas contigo mismo? Cuando tú te ves en el espejo, ¿te sale una sonrisa o te salen lágrimas? ¿Te sale una sonrisa o te ves en el espejo y sacudas la cabeza? Como que, ¿cómo estás contigo mismo? Evalúate. Y tres, yo soy la primera persona que me ocasiona problemas. Ponte a pensar en situaciones y a ver si es cierto o no es cierto. Yo soy la primera persona a quien debo cambiar. Entonces, ¿qué tanto estás cambiando? ¿Qué tanto estás creciendo en este momento? Transformando tu vida, tu manera de pensar, tus actitudes, tus palabras. Y evaluarte. Y luego, en cuanto a, yo soy el primero que pueda hacer una diferencia. ¿Qué tal estás siendo responsable por tu propia vida? Evalúate y mira la evaluación que tienes. Y ahora, ponte a desarrollar un track en cómo crecer en cada uno. Y a la medida que uno lo hace, se va a dar cuenta que sus relaciones van a ir creciendo. Lo prometo. Ahí está, amigos, tenemos tarea. Gracias, Juan. No te pierdas a ti que nos escuchas el próximo episodio. Seguiremos con esta serie de relaciones, pero esta vez hablaremos de algo súper común, pero que no es tan fácil y es cómo tratar con personas heridas. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias por acompañarnos en el Podcast del Liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken. Para nosotros es muy importante saber qué opinas de nuestro contenido. Por eso te pedimos que nos dejes un like y tu comentario en cualquiera de las plataformas por donde nos escuches. Apple Podcast, Google Podcast o Spotify. También puedes ingresar a Podcast del Liderazgo de johnmaxwell.com. Suscríbete, descarga las hojas de discusión y conéctate con nosotros a través del link de WhatsApp que vas a encontrar ahí. Juntos, seguimos añadiendo valor a líderes que añaden valor a otros.